Bueno, muchas gracias a nuestro radio Causa Choncoca y otros medios más. Nosotros casi más de dos horas hemos estado reunidos con nuestro alcalde de nuestras peticiones que hemos pedido en este bloqueo. Y con el señor alcalde nos hemos reunido y hemos sacado conclusión para levantar nuestro bloqueo y nuestro alcalde se ha comprometido de nuestras peticiones que va a gestionar con el gobierno central, con las autoridades que competen de nuestras peticiones y estamos dando un cuarto intermedio en estado de emergencia también porque vamos a esperar que cumpla nuestro alcalde gestionando con el gobierno central. Y es por eso que hemos sacado un pronunciamiento y va a dar lectura a nuestro secretario de actas de la federación. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar lectura al acuerdo. Acta de acuerdo. En ambientes de gobiernos autónomos municipales de Chimoré en fecha 17 de octubre de 2023 se llevó a cabo mediante un diálogo entre las organizaciones sociales mediante su ente matriz como es la Federación de Comunidades Interculturales de Hombres y Mujeres de Chimoré y el gobierno autónomo municipal de Chimoré solicitando algunas necesidades primordiales en beneficio de las comunidades y la población en general, llegando a un acuerdo entre partes en los siguientes puntos. Uno. La provisión de agua potable a las diferentes comunidades siendo una necesidad primordial y urgente su atención. El gobierno autónomo municipal de Chimoré buscará los medios y mecanismos necesarios para gestionar a nivel central la provisión de agua potable a aquellas comunidades vulnerables para dotación de este líquido indispensable. Dos. Solicitamos el respeto y protección de las áreas verdes, que son bienes de dominio municipal, del avasallamiento por parte de personas ajenas al municipio de Chimoré, dentro la mancha urbana. De la misma forma, el Consejo Municipal deberá emitir normativas vigentes para la protección de áreas verdes. Tres. Solicitamos la conclusión del proyecto Puente Chimoré. El gobierno autónomo municipal de Chimoré se compromete a gestionar a nivel central para concretar dicho proyecto. ¡Que viva la Federación Chimoré! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro municipio de Chimoré! ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva! ¡Claratio! ¡Que viva! ¡Que viva!